Con esta rueda de prensa pretendo despedirme del pueblo de La Solana y mostrar al pueblo de alguna forma lo que ha sido el pasado del Grupo Municipal de Izquierda Unida y lo que va a ser el presente. Yo ya formo parte de ese pasado porque abandoné o dejé el cargo el pasado sábado, el cargo que ocupaba, porque no abandono mi labor política por deseo propio, por apartarme por cansancio o por agotamiento, sino que lo hago por una incompatibilidad de horario y responsabilidades. Agradezco una vez más a mi Asamblea y al Grupo Municipal, a mis compañeros, a mis amigos, a mi familia, el apoyo y la comprensión que me han dado siempre.